¿Y esto qué dice? ¡Jur! ¡Ay mi amor! ¡Gay! Cómo duele mirarte y aleja tu amor Cuando parecías tan feliz como duele pensar Que malgastó mi fe Y este amor dejó de respirar Dime cómo te saco de mi mente Y te saco Y te juro por Dios que en mi vida Hablaré de tu historia aunque duela Y te juro que nunca en mi bendita vida Hablaré de tu historia ¡Duro! ¡Duro! ¡Ay venceré mi vida! Pero llévame contigo vida mía No permitas que me maten las heridas Y que me va a dejar tu adiós Márquete si quieres Y condename el amor de otras mujeres Que aunque sé que son muy buenas Y me quieres Nunca te voy a olvidar No pretendas alegarte de mi vida Que me muero No pretendas alegarte de mi vida Que no puedo No te imaginas todo lo que yo he dejado Por la culpa de este amor ¡Ay venceré mi vida! ¡Ay pero llévame contigo vida mía! Y no permitas que me maten las heridas Que me va a dejar tu adiós ¡Ay! ¡Ay compadre Beto! ¡Ay compadre Beto! ¡Lúcete Juan Andrés! ¡Lúcete! Y este pase me recuerda ¡Ay Efraín de Jesús, el hijo de Jefe ¡Y este pase me recuerda a mi hermano! ¡Volcete! ¡Lúcete Juan Andrés! 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 ¡Gracias Dios mío! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! Te equivocas si crees que me voy a morir Porque voy a perder la razón Si te vas pues te vas Yo no voy a llorar Si se maneja el mano Porque oye mirarte Se me salen de mis manos Y de pronto una lágrima llega Porque es la primera vez que te amo Y cuando muero Un amor que atrapado te tiene Se nos va de la... ¡Qué, qué, qué, qué! Vete de mi vida Pero llévate tu orgullo que no es mío Y la compraste con promesas y alegrías Y que me va a dejar tu adiós Márcate si quieres Y condename el amor de otras mujeres Y aunque sé que sos muy buena Si me quieres Nunca te voy a olvidar No pretendas alegarte de mi vida Que me muero No pretendas alegarte de mi vida Que yo puedo No imaginas todo lo que yo he dejado Por la culpa de este amor Vete de mi vida Pero llévate conmigo vida mía Y no permitas que me maten las heridas Y que me va a dejar tu adiós Márcate si quieres Y condename el amor de otras mujeres Que aunque sé que sos muy buena Si me quieres Nunca te voy a olvidar ¡Muchas gracias!